En efecto si ha bajado lo que es la carne de res, lo que es la carne de cerdo mantiene esos precios, eso va dependiendo del corte, pero ha bajado de 10 córdobas por libra en la de res, entonces eso es un beneficio para la ciudadanía, que ya estaba golpeando demasiado esos precios, y esperamos que a lo mejor baje otros 5 pesitos, el Lobo está 85, la aposta 80, se signa 70, todavía son altos esos precios, esperamos que bajen otro poco, por lo menos que no suba, pues por lo menos, porque está alto el precio, ya y por lo menos pues que se mantengan estos precios, porque viene una temporada de mayor consumo, que es la de noviembre y diciembre, verdad, y todo el verano, que el ganadito pues se lo llevan a las montañas y hay menos pasto en estos sectores, verdad, entonces siempre tiende a subir, pero esperamos que se mantengan esos precios, porque están altos la verdad. Lo sentimos, el bajón, fíjense, un bajonazo de venta, que la que nos estaban comprando son las personas que procesan el producto, pues digamos las personas que tienen fritangas, que hacen enchiladas y esas cositas, los restaurantes, pero el propio pueblo la estaba sintiendo, porque usted sabe, casi 90 una libre poste. Tiene como un año más o menos de estar ese precio estable, sí, y esperamos que se mantenga por lo menos estos meses que faltan, porque la verdad es que está al alcance, vale 65 lo que es el lomo, y ojalá que no suba pues, porque ahorita en los días de diciembre hay un consumo mayor y esperamos mantener esos precios. Es decir, es que eso está, hay un regimiento con las cartas que se exportan, ya, al haber un mayor consumo internacional, aquí no queda nada, solo lo que queda son las vaquitas de rastro, pues digamos, verdad, pero entonces tiende a subir al no haber, pero ahorita hay suficiente ganado. Sí, no vendemos de matadero, pero son cortes diferentes, lo que es lomo, posta y cecina, esa es de rastro, sí. El pollo, sí, más bien bajó, sí, ha bajado, dependiendo de la pieza, pero como dos corduas por libra, y entonces pues la gente, eso es lo que está consumiendo un poquito más el pollo, es lo que está más al alcance, pues aquí, mire, invitándonos a que nos visiten y que vengan a, y que coticen precios también, pues, y calidad, que no se queden en las entradas ni la salida, que busquen, pues, verdad, y la invitamos que, que venga ahí, que nos apoyen comprando. ¡Gracias!